Y las quejas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social continúan. El presidente de Unidos por una Vida Digna, Diego Cervera Balán, denunció el pésimo servicio que brindan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acusó presunta discriminación en contra de un derecho habiente con el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, quien requiere una cirugía de cadera, y a quien por su padecimiento lo han relegado. Tenemos un chavo que fue atropellado el 14 de octubre y se hicieron dos semanas para subirlo a piso. Sabes que es algo peligroso que los pacientes inmunocomprometidos estén en urgencias tanto tiempo. Bueno, estuvimos gestionando, lo subieron a lo que es a piso y este chavo necesita una cirugía de cadera. Sí, este, de primera instancia el doctor Sosa que lo estaba atendiendo, este, alegó ciertas cosas para no intervenir. Indicó que ante esta situación no le quedó más remedio que tocar puertas, siendo enviado a Yucatán. Sin embargo, nos damos cuenta con el paso de los días, del tiempo, de que el asunto es porque tiene VIH. Después, hablamos con la jefa de atención al derechohabiente, Lupita Molina, empiezan a gestionar un poco más, y cambian la actitud del doctor y se logra que se envíe a Yucatán. Campeche, en un expediente, alega que no tienen la capacidad, los médicos, la infraestructura para operar. Y aunque pareciera que por fin sería atendido e intervenido, Cervera Balán aseguró que el paciente recibió presuntos malos tratos por parte del personal médico de Yucatán. Yucatán dice que esto es fácil, con unos tornillos se soluciona y se puede hacer en Campeche. Lo regresan a Campeche. Campeche revalora al paciente y dice, no puede ser, yo no puedo hacer esto, no tengo la infraestructura, ni los médicos, ni el equipo especializado, ni nada. Y lo regresa a Yucatán. Yucatán lo devuelve, ya ni con una referencia, mira, esta es una contrarreferencia. Pero Yucatán lo regresa ya en la segunda vez, con un papelito, donde dice que ellos no pueden y que vea a Campeche cómo le hace. A un mes y una semana de haber sucedido esta situación, el joven con VIH aún no recibe respuesta. Por el contrario, Cervera Balán señaló que solo ha recibido reclamos por parte del personal yucateco, quienes argumentan que Campeche debe ser atendido. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Teremar Noticias.